Quiero estar ahí, yo quiero estar ahí con él, o no, vos también, todos, todos queremos estar ahí. Nos teletransportamos en la medida que podamos. Sergio Quiroga, 660 Viajes, está allá en el Caribe, en Punta Cana exactamente, para contarnos cómo está la cosa. Algunos dicen que es preferible ir hoy al Caribe antes que de visita a la costa argentina. Yo lamento porque uno dice, bueno, dejó los pesitos acá, pero parece que está carísima la costa argentina. Sergio, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estamos? ¡No! Hola, buen día, buen día. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, claro. Sí, te escuchamos y vemos. Bueno, perfecto, buen día al piso, buen día a toda la audiencia, hoy exclusivo para cada día desde las Antillas, desde el Mar Caribe de República Dominicana. Me voy a correr un poquito, ahí tenés el mar. ¿Cómo están? ¡Envidiéndote! Hermosa mañana, ¿verdad? Estamos con una mandala hermosa, bien caribeña, bien de octubre, estamos con una temperatura de 31 grados en este momento, un viento de 11 kilómetros acá en Dominicana, que es una isla caribeña. Este, hay muy poco viento, sí hay humedad, 90%, pero ese mar que ven allá atrás, te cuento que en este momento está con una temperatura de 29 grados. ¡Ay, mi Dios, mi Dios, mi Dios, Sergito, qué lindo! ¿Ahí es un hotel que tiene todo incluido o cómo es? Contaros por ahí cuáles son las opciones. Exactamente, acá estamos. Punta Cana tiene una zona de 32 kilómetros, desde la punta que es oriental, la punta misma, y en esos 32 kilómetros hay villas, las más importantes por ahí es la zona de Iberoestar, de Bávaro, y este lugar donde estamos ahora, me voy a correr un poquito, es parte de los famosos hoteles Riu, son hoteles de cinco estrellas aquí en el Caribe, con sistema todo incluido. Para que tengan una idea, esto que se ve atrás es uno de los 12 sitios que tiene para comer este lugar, es todo comida, bebida, todo libre, los restaurantes temáticos son siete, y todo se va acomodando en horario para que las 24 horas tenga servicios gratuitos, indudablemente de bebidas, de comidas. Sí, decime. ¿Quién mejor que vos para contarnos y sacarnos de esta disyuntiva que tenemos? Pensando en las vacaciones 2024, 2025, ¿no? Para aquel que ya se hizo del ahorrito, está acumulando ahí en el frasco de vacaciones. ¿Está realmente más accesible ir a vacacionar al Caribe, por ejemplo, donde estás, que en la costa argentina? Mirá, Coco, la charla pasada, vos dijiste, no pusiste el punto, el dedo en la llaga, digamos, porque dijiste, puede ser que lo que encarezca sea la transportación. Efectivamente, porque si vamos a los precios en sí, por ejemplo, aquí dentro del resort, hay servicios de excursiones, ¿no? Un ejemplo te doy. Una excursión a la isla Saona, que es una de las más lindas que hay para hacer desde Punta Cana o de Bahía Ibe, por ejemplo. Sí. Es una excursión que va desde los 60 dólares a los 125 dólares si lo querés hacer en un bote o en un yate privado. Ponerle que lo hagas en una excursión regular, como todo el mundo la hace, puedes llegar a pagar 65 dólares. Sí. Nosotros en la Argentina, si queremos ir a navegar por el canal de Bill, tenemos que pagar alrededor de 100 dólares. O si queremos ir, por ejemplo, a Calafate, a ver el glaciar Perito Moreno, la excursión nos cuesta unos 70 dólares. O sea, es que si hacen la comparación, y no es por menospreciar ni mucho menos, porque los paisajes en Argentina son maravillosos y la Argentina es maravillosa, pero acá estamos en el medio del Mar Garibe, digamos que es muy importante todo el turismo internacional que se maneja aquí con precios internacionales, euro y dólar, por más que aquí esté el peso dominicano, sin embargo las excursiones por aquí son más económicas. Está bien, pero ahí estamos hablando de excursiones. Está bien. Está bien, pero yo digo, hay que llegar hasta ahí primero llegando, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Y después también en cuanto a precios para comer, por ejemplo, bueno, ahí pagaste todo un paquete, ¿no? Pero digo, hay gente que está diciendo en la Argentina, hay gente que está diciendo acá, me está saliendo lo mismo, ir a Brasil que ir a Mar del Plata, me va a salir lo mismo a lo mejor, ir a Cuba o un poquito más, que hay paquetes o hay precios cerrados que están conviniendo, ir a Cuba y no ir a, por X razón, pero no ir a la costa nuestra, ¿no? ¿Es así entonces, Sergio, como dice Bajo? Mira, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente, vos venís acá hoy y pagás 1.900 dólares acá, ¿sí? Vos tenés todo acá. Acá hay aproximadamente en este solo río, que es el río Bambú, 2.600, 2.700 personas. Al lado tenemos otro río, al lado otro, más o menos se mueven 10, 15.000 personas, ¿sí? ¿Por qué estás siempre tan lleno? Vos pagás 1.900 dólares, pero después no gastás un centavo más, ¿me entendés? Ahora, acá vos dijiste bien, Cuba, por ejemplo, Cuba la tenemos, estoy un par de horas en avión, Aruba un par de horas en avión. Tenés paquetes de 1.200, 1.350, pero ya no es el todo incluido. Y una comida top, aquí te cuesta 56 dólares, 60 dólares, y una comida media te cuesta 25. Entonces, si venís acá, dos tips que son importantísimos. El primero, el hotel como este de la cadena Riu, esté en primera línea de plaga. Porque si bien está en primera línea de plaga, el resort, que reitero, son 2.700 personas, yo caminé 15 minutos de mi habitación para llegar al mar y estoy en primera línea de plaga. Entonces, las ofertas que por allí te pintan del Caribe, 500, 600 dólares menos, estás en segunda línea de plaga y tenés que venir en un buggy. No podés venir caminando, ¿sí? Y después, si vos tenés que costearte la comida, es prácticamente imposible. Vas a gastar mínimo 150 dólares por día y vas a gastar hasta 300 dólares por día. Entonces, el secreto es venir a un todo incluido. En Brasil, los precios con respecto al Caribe son un 35% más baratos, ¿sí? Ahora, volvemos a lo mismo. Un ticket para venir hasta acá hoy cuesta aproximadamente 1.000 dólares. Un ticket para ir a Brasil hoy cuesta aproximadamente 600, 400 dólares. Entonces, lo que influye básicamente es la transportación. El tema es llegar a Panamá, Sergio, ¿no? Exactamente. El tema es Mendoza-Panamá, ahí está lo caro, digamos. Ah, está caro. Claro, porque generalmente todos estos lugares hacés escala en Panamá. Es como el centro y de ahí vas a otros lugares. Exactamente. Nosotros ahora tenemos grupos en Aruba, en San Andrés-Cartagena y tenemos grupos aquí. Todos volaron desde Mendoza en el vuelo directo que hay de la línea Copa Arlen a Panamá. De Panamá, por ejemplo, para que tengan en cuenta, cada 20 minutos sale un avión de 189 pasajeros de Panamá a Punta Cana. Es un movimiento impactante. Hay muchos argentinos, mucha gente de Córdoba, mucha gente de Mendoza, algo de gente de Buenos Aires, pero del interior de la Argentina hay mucha gente hoy aquí. Sergio. Un detalle, octubre es el mes por allí más económico. Por eso nosotros quizás armemos en octubre. Porque octubre es un mes de mayor humedad y es un mes donde llueve más. Ahora, nosotros hace 10 días que estamos y llovió solamente dos veces. Sergio. No, nos olvidemos que la temperatura es cruzada acá. Claro. En enero es invierno, es una estación seca y ahora es la estación más húmeda. Sergio, acá pasa que quieras hacer una consulta y yo tengo otra enseguida. Yo tengo un montón. Sí, tengo un montón, pero digo, me quedé un poquito ahí en el precio que decías sobre el almuerzo. Sé que igualmente ahí lo que nos contás es sobre un paquete, pero digo, si voy, por ejemplo, somos dos personas o para una familia de cinco personas. ¿Cuánto es más o menos el valor sobre el almuerzo o una cena simplemente? Acá en Punta Cana, los valores que les di recién son los valores de restaurante, no los valores del paquete. A ver, vos puedo decir, desde una marca de hamburguesas muy conocida, en la Argentina también, te cuesta 11 dólares. 9 a 11 dólares. Un restaurante tipo, a ver, como para que la gente lo entiende, tipo chino, digamos, donde hay de todo, hay buffet, pero la calidad es ahí, te cuesta más o menos entre 20, 19, 25 dólares. Y si vas a un restaurante donde hay, existe la famosa parrilla de frutos de mar, que es muy típico, el plato típico, la bandera dominicana, ahí ya te vas a gastar unos 50, 60 dólares por persona. Lo que, comparado con la Argentina, por ejemplo, es barato, son las bebidas. Acá vas a tomar cerveza, presidente, que es espectacular, por menos precio, acá en el hotel, no porque estoy incluido, pero fuera, por menos precio de lo que tomas una cerveza en Argentina. Una bebida de... Vas a un colmadito a tomar eso. Sergio, justamente, yo tengo entendido que hace poco estuviste en Calafate y quería que nos contaras en la comparativa cómo te resulta. Calafate, Argentina, Punta Cana, Caribe. Me resulta más barato Punta Cana que en Calafate. Y además, quiero decirte algo, Sergio. ¿Cómo, Sergio? Sí. Me resulta más barato Punta Cana que Calafate, siendo que Punta Cana no es usual en el exterior de los todo incluidos. Punta Cana del Caribe es un destino absolutamente natural, lleno de palmeras, una plaga impresionante, corales, un mar increíble, pero no sale la gente porque no hay nada afuera. No es lo mismo que Aruba, que mixtura un poco centro y restaurantes y demás con los hoteles. Acá tenés que venir un todo incluido, si no, no existís. Pero es más barato acá comer por allí afuera que comer en nuestro sur, ¿me entendés? Acá una botella de agua mineral de un litro y medio sale un dólar o noventa centavos vale una gaseosa de primera marca. Claro, claro. Algar es un poco más caro. Bueno, yo tengo una cortita. ¿Estás cerca de la casa de Julio Iglesias? Porque en esa zona donde están todas las estrellas de la música tienen sus mansiones. Mira, te cuento lo siguiente. Punta Cana es un lugar que nace no hace mucho tiempo. En el año 1969, un empresario de aquí, de la República Dominicana, de Santo Domingo, y un empresario norteamericano compraron miles y miles de hectáreas acá. Esto hasta el 70 era una selva. Era algo impenetrable, digamos, ¿no es cierto? Pero vieron la belleza del agua, los corales y demás, y decidieron comprar. Hicieron el primer club de plaga en el año 76. De ahí en adelante, en el 80, vinieron otras cadenas hoteleras y de ahí se lanzaron todos. Pero todo esto que ustedes ven en el paisaje, los cocoteros, es lo único que ha quedado de toda la vegetación típica. Todo esto estaba lleno de manglares y otro tipo de vegetación. Dejaron los cocos adornando porque esta plaga es increíble porque no hay sombrillas acá. No viene la gente con su sombrilla o le dan su sombrilla como puede suceder en República Dominicana, en Colombia. Acá las mismas palmeras te van haciendo sombra. Entonces, esto nace del 70 para adelante. Incluso, te cuento un detalle, no había rutas para llegar. El pueblo más cercano a Punta Cana, por allá, por el 80, era Jigüey. Sí, seis horas de viaje hasta aquí, era impenetrable. Y una empresa, la voy a decir porque, bueno, con Gate Palmolive, puso plata para hacer autopistas, que hoy se trata de la Ruta 3, para que la gente pudiera llegar hasta aquí. O sea, es una inversión del 70, 80 en adelante, no desde ahora, ¿sí? Pero todo es naturaleza acá. Por ejemplo, Aruba, que es una isla que tenemos más o menos dos horas de vuelo, más para el lado del continente. Allí se mezcla naturaleza con centro, que es lo que me estás consultando, ¿sí? Con el centro, vos podés salir, comer, tomar gas. Acá todo lo haces acá adentro. Acá hay todo. Hay farmacia, hay hospital, hay recursos para comprar. Es una ciudad pequeña, ¿sí? Ahora vas a San Andrés, por ejemplo, es todo más sencillo, pero también funciona la zona inclusiva. Sí, Sergito. Pero allí también la gente puede optar por salir al centro y demás. Punta Cana no. No, Punta Cana es el hotel, la naturaleza y todo acá concentrado. Ahora, te reitero, 10 kilómetros de aquí en un shopping tomás una bebida de marca y te salen 90 centavos de dólar. ¿Cuánto sale una bebida de marca en un bar en Mendoza? Olvidate, no sé, tres, tres mil pesos, cuatro. Y qué rico que es el rondo. Hola. Sí. Qué rico que es el rondo. Sí, perfecto. Vos a nosotros. Lo que vamos pensando, no te respondimos, lo que vamos pensando. Y vas a preguntar algo. Sergito, ¿nos escuchás? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Se cortó? Hola, Sergio. Se cortó. Hola. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Hola. 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 Llevame. Lo están llamando del mar. Juro por Dios que le iba a decir a Sergito para cerrar que se agachara sin que se le caigan los auriculares para que me levante un poco de arena blanca y me la tirara. Bueno. Hola. Hola.